¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Oigan, el día de hoy les traigo diferentes ideas de outfits para la escuela de lunes a viernes. Entonces, literal, son cinco outfits. Estos cinco outfits son los que yo usaría para ir a la escuela. La verdad es que son súper cómodos, sencillos. Porque yo creo que para la escuela lo mejor es irnos lo más cómodos posibles. Porque vamos a pasar pues casi todo el día ahí. Bueno, la mayoría del día la vamos a pasar ahí. Entonces, pues esto es lo que yo me pondría para ir a la escuela. Espero les guste mucho, que lo disfruten, que puedan tomar un poquito de inspiración. Y por cierto, quédense hasta el final del video. Porque les voy a decir quiénes fueron los ganadores o las ganadoras del giveaway. Y de regreso aquí las 6. Así que quédense hasta el final del video. Y espero les guste mucho. Y ya vamos a empezar porque tengo un calor, no sé. El día de hoy está súper noblado. Espero que iba a ser frío. Pero aquí adentro hace mil calores. Entonces, ya mejor vamos. Les voy a enseñar, si quieren, a Miley. Porque creo que hace mucho tiempo no la ven. Entonces, se las voy a enseñar aquí, literal. Está en la ventana. Ok, pues creo que no existe nada más cómodo que las subaderas. Si me conocen, saben que a mí me encantan. Y de hecho, siempre me visto así con este tipo de subaderas. En serio, creo que son la cosa más cómoda que existe. Y te la puedes poner con lo que sea. Creo que con unos jeans queda increíble. Y es más, puedes repetir los jeans toda la semana, literal. Y ya le vas cambiando la parte de arriba. Y pues ya en la parte de abajo me puse unos tenis blancos. Porque esos nunca fallan. Este segundo outfit me encanta. Y de hecho, cuando lo armé, dije, se parece un poco a uno que ya había hecho. Pero no sé, creo que este outfit es ideal para la escuela. Solo que en este caso, en vez de ponerme unos tenis, me quise poner unas botas negras. Porque son súper cómodas. Pero hacen que el look se vea muchísimo más cool. Junto con una cazadora y unos jeans negros. Puedes combinarlo con la blusa que sea. Yo en este caso me puse una playera básica de manga larga porque estaba lloviendo un poquito. Entonces, pues no sé, ahí le puedes tú cambiar la playera. Pero con lo que sea, creo que se va a ver súper lindo. El siguiente outfit me gusta bastante y es súper fácil de combinar. Últimamente he visto en todos lados este tipo de chamarritas y creo que se ven muy padres. Hacen que el look se vea un poco más sport. Y bueno, ustedes saben que yo amo los mom jeans, entonces tenía que ponerme unos. Por cierto, todos se los voy a dejar en la descripción para los que quieran saber de dónde es cada prenda de este video. Ok, creo que por lo menos todos una vez o dos veces a la semana nos gusta irnos ahora sí que lo más cómodos. Y los pants yo creo que es la mejor opción. O bueno, por lo menos a mí me fascinan. Y de hecho casi siempre estoy en pants. Son cómodos y me puedo mover a gusto. Yo combiné estos pants con una sudadera blanca y unos tenis y siento que este outfit es perfecto para cuando está nublado y tenemos un poquito de flojera. Y este outfit lo armamos en menos de cinco minutos. Y bueno, este último outfit yo creo que es de mis favoritos. La verdad me gusta mucho cómo se ve y es lo más sencillo que hay. Traigo uno de mis jeans favoritos que me llegan a la cintura y además de ser muy cómodos los puedo combinar con cualquier cosa. A mí sinceramente me gusta mucho la moda como de los 90. O sea, ¿a ustedes les gusta? Cuéntenme todo eso en los comentarios. Yo combiné estos jeans con una playera básica y creo que con esta bolsita se ve muy padre. Y de hecho les quiero contar que yo era la típica que siempre siempre andaba cambiando de mochila. O sea, literalmente a la semana quería otra y así porque no se me encantaba. Ustedes cuéntenme si ustedes también hacen eso o yo soy la única rara. Pero no sé, este outfit yo creo que sí es de mis favoritos. Es cómodo, sencillo, pero se ve súper lindo. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que puedan tomar un poquito de inspiración. Cuéntenme en los comentarios cuáles fueron o cuál fue su outfit favorito, con cuál se siente más inspirada. Y también me gustaría que me inscribieran qué videos les gustaría ver, si les gustan videos de outfits, si les gustan videos de cocina. Porque creo que hace mucho no hago este tipo de videos. Entonces, ustedes cuéntenme todo, cuáles son los videos que más les gustan para que yo me ponga a hacerlos. Y les voy a dejar aquí las ganadoras del giveaway. Chan, 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 chan. Muchas felicidades, espero que los disfruten y yo voy a poner en contacto con ustedes en sus redes sociales para que estén pendientes. Y pues muchas gracias a todas las personas que participaron, de verdad no se preocupen, yo voy a hacer otros giveaway pronto. Pero muchas gracias por participar, ya saben que yo los quiero muchísimo. Y pues nada amigos, ese fue el video de hoy, espero les haya gustado mucho. Y pues nada, los quiero mucho, mucho, mucho y los veo en el próximo video. Bye. 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 Bye.